Y una de las conferencias más importantes dentro de este congreso fue la conferencia Integridad y Reputación Corporativa, realizada por Gabriel Cecchini. Venimos a Fenalco Solidario a presentar ideas en torno a reputación corporativa y cómo se relaciona con una cultura de integridad dentro de las empresas. Hay tres ideas principales, por un lado que reputación no debe ser visto más como una cuestión de marca de las empresas, sino de haber sido visto como un asunto estratégico, un riesgo estratégico dentro de las organizaciones. Que también la reputación cada vez más, digamos, se puede medir, que no es un tangible difícil de medir. Y eso se puede hacer a través de conceptualizarla como un riesgo reputacional. Hay herramientas que nos permiten monitorear lo que las partes interesadas de nuestras empresas están diciendo sobre nosotros como empresas. y eso puede dar lugar, digamos, a una medición tanto cuantitativa como cualitativa del riesgo reputacional. Y, asimismo, también es importante tener en cuenta que la reputación cada vez está basada más en la cultura de integridad de las compañías, sino solamente en la performance operativa o financiera de una empresa. Cada vez más los consumidores y otras partes interesadas juzgan a las empresas por cómo se relacionan con sus partes interesadas y ya no solamente, digamos, por la calidad de los productos o servicios que brindan. Con respecto a cómo medir el riesgo reputacional, existen herramientas de monitoreo. ¿En qué se basan estas herramientas de monitoreo? Se basan en un screening de Big Data y a través del uso de algoritmos para buscar información de manera masiva sobre qué están publicando, reportando organizaciones de la sociedad civil, organizaciones públicas y también medios de comunicación sobre las empresas. Y esta información se vuelca en métricas que evalúa, digamos, el riesgo reputacional de una compañía y también ofrece la posibilidad de brindar ratings, que también da una indicación de la performance no financiera de una empresa y que permite con bastante grado de exactitud definir cómo una empresa se está comportando y eventuales riesgos que puedan asomarse en el mediano y largo plazo. La consideración y la puesta en relación de reputación e integridad corporativa es muy importante para los niveles más altos de la organización, para las juntas directivas, para el senior management, porque ese es el núcleo en base al cual, digamos, la empresa va a poder relacionarse de una manera adecuada, con confianza, con transparencia, con sus partes interesadas, tanto externas como internas, empleados y socios de negocio. Y es clave. Entonces, el monitoreo y tomar en cuenta lo que significa el riesgo reputacional y cómo está asociado a la construcción de una cultura de integridad corporativa es clave, digamos, para la supervisión y para la gestión empresarial.